¿Está consciente que al declararse culpable no va a haber necesidad de traer las pruebas? ¿Usted no está siendo amenazado, forzado para que usted admita los hechos? No, 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 no. No tuvo de otra que declararse culpable. Las pruebas en poder del Ministerio Público son abundantes. Habiendo realizado el control de legalidad del acusado, señor Leysir Enrique Palma Urbina, no me queda más que declararlo culpable del delito de posesión o tenencia de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas. Al aceptar el delito de posesión de estupefacientes, de inmediato se pasó al debate de pena. Dado que estamos ante un delito grave por su naturaleza, en donde se pone en peligro la salud pública, esta representación fiscal pide a su autoridad la pena de tres años de prisión y 75 días multa. Tiendo, señoría, que estamos ante un delito menos grave, como es la imposición de tres años que su autoridad va a imponer, el artículo 88, 87, 88 de nuestra norma procesal penal establece que los jueces sentenciadores podrán dejar en suspenso la pena. Es por ello que le solicito a su autoridad que se le dé la suspensión de pena a mi representado, ya que reúne los requisitos que establece nuestra norma penal. A Leiser Enrique Palma Urbina lo detuvieron con droga el 5 de octubre de este año. Caminaba como si nada por las calles de la colonia Primero de Mayo, pero al percatarse de la presencia policial, se puso nervioso y el negocio se le fue a pique. En 6.780 córdobas, en base a la ley 735, solicita que los bienes que le fueron incautados sean decomisados conforme a la ley 735. Durante la requisa le encontraron cocaína, marihuana y más de 6.000 córdobas, posiblemente de la venta de la droga. David Solórzano, lo que se vive. David Solórzano, lo que se vive.